Prometí que los mostraría, por supuesto que yo los uso, es el M.2 NVMe chino que tanto me preguntaron. Aquí los tengo, aquí están, de hecho voy a cambiar el SCD de mi computadora principal, que es la que tengo aquí en la oficinita, que es la Mini ITX. Por motivos de espacio al viajar y tal, tengo este modelo pequeñito, cuesta un poquito de trabajo desarmarlo, voy a aprovechar a hacerle mantenimiento. Total que aquí lo tengo, lo investigué, lo probé, sirve para el PC, también para el Play 5, está bien bueno, viene con un disipador súper potente. Lo muestro, es el SCD de Movespeed, ponte cómodo que voy entrando en contexto. Y vamos a ver un poquito de historia, este video va a ser más o menos como aquel de los 25 años que tanto gustó, que tanta retención tuvo. Pero antes, te recuerdo que los enlaces de AliExpress para comprar exactamente estos SCD que son los que yo tengo, son los que están en mi cuenta. Otros artículos no los conozco, conozco es este. Ahora sí, comenzamos. El transistor típico de la industria es el FET y tiene tres patitas, puerta, drenador y fuente. Con ellos se construyen con puertas lógicas para ejecutar algoritmos de programación. Los fabricantes los graban pequeñitos en nobleas de silicio purificado que es un material semiconductor. Lo hacen con un proceso de fotolitografía muy complejo llamado SIMOS. La evolución de SIMOS es FinFET. Los ingenieros dibujan circuitos enormes, lo hacen en miniatura, pero el diseño es increíblemente grande. Al producto final, después de la encapsulación, lo llaman circuito integrado. De cariño le decimos chip. El mapa de transistores, grande y completo, de un procesador se llama patrón de diseño. Es prácticamente un dibujo que, dependiendo de la arquitectura, tiene varias secciones. Instrucciones, ejecución, control, registro, interconexiones, no sé, tendrá más cosas. Y jerarquía de memoria. El acceso a la memoria es lo que nos importa hoy. Sin memoria, un procesador sería olvidadizo. Sería como correr por estos caminos, pero sin saber ni de dónde vienes ni para dónde vas. No podría mostrar en pantalla siquiera tareas que acaba de hacer, porque se le olvidaría antes de llegar allí. Por eso históricamente se han creado medios para guardar la información. Tarjetas perforadas, cintas magnéticas, discos blandos, discos duros, discos ópticos. Y las memorias flash, que son las que se usan en los pendrive, en las memorias SD, en el almacenamiento interno de los teléfonos, y sobre todo en los SSD. Pero ¿de dónde salen estas memorias flash? Partimos de la idea de que ningún medio de almacenamiento es suficientemente rápido como para que el procesador lea y escriba directamente de allí. El procesador es muy rápido y no le conviene esperar. Necesita una memoria intermedia y para ello usamos la RAM. Y en parte de su fabricación también se emplea la tecnología CMOS. Aunque el proceso de fabricación es muy distinto al del procesador lógico. O al menos eso es lo que nos explican los fabricantes. Los chips de memoria tienen un patrón de condensadores y celdas, en las cuales se retienen diminutas cargas eléctricas a las que se le puede acceder rápido y directo a una posición específica a petición del programador. Están diseñadas para poner información. No ejecutan programas, solo guardan datos. El problema es que es volátil. Las celdas solo mantienen su estado mientras tengan corriente eléctrica. La desenchufas y chau datos. Ya se borró, ya valió, ya se fue. Lo llamaron RAM, acceso aleatorio, porque históricamente tenían que copiar los archivos desde estas cintas que eran lentas y secuenciales. Diferenciaban las memorias así. La secuencial y la aleatoria. La SAM y la RAM. Se sobreentendía que las SAM eran las permanentes y las RAM eran las volátiles. Eso era lo obvio a pesar de lo que vino después. Los discos blandos y discos duros son almacenamiento permanente que sí permiten el acceso aleatorio. Pero igual la palabra aleatorio se quedó solo en el nombre de esta memoria. Y esta forma de trabajar copiando los datos en este paso intermedio también se mantuvo. Pero no porque sea obligatorio, sino por lo increíblemente eficiente y rápido que resulta hacerlo. Cuando había que ejecutar programas muy pequeños de manera inmediata, se prescindía del almacenamiento externo. La implementación que se hacía era usar otro tipo de chip. Se grababa desde la fábrica con un molde que incluía todos los programas y los datos requeridos. Estos eran de solo lectura y así se llamaban. ROM. Ok, hay dispositivos que todavía hoy usan ROM, como puede ser un microondas. Pero en nuestro nicho ya no están. Somos gamers y por eso hablo en pasado. Lo que se grababa en la ROM desde la fábrica no se podía cambiar después. Si había un error en el código, así se quedaba. Se fabricaban por miles todos iguales para que valiera la pena. Como no podía ser modificado, el software que se ejecutaba desde allí tenía que guardar parámetros de uso en otra parte. La fecha y la hora, archivos de configuración o datos en general. Tenía que hacerlo bien en un almacenamiento externo o bien en otro chip complementario que sea de tipo RAM. El truquito era ponerle una pila a esta RAM para que nunca se apague. Pues si se apagaba, se borraba. Esta práctica era habitual en cartuchos de Nintendo. Tenían un chip ROM con el código ejecutable del videojuego y un chip RAM para guardar los Save Games que se mantenía encendido con una pilita de botón. Lo mismo hizo IBM con su PC poniendo un chip ROM para la BIOS y un chip RAM con una pila para mantener la configuración. Por eso es que al jumper de borrar la configuración se le llama Clear CMOS, borra la RAM de la BIOS. Hoy día se ha optado más bien por el término Clear RTC, detener el reloj. EEPROM fue un tipo de ROM que eventualmente sí se podría borrar exponiéndolo físicamente a la luz ultravioleta para luego reprogramarlo con un dispositivo. No era como tener un disco duro, pero permitía actualizaciones. Había que flashearla. Literal, flash. Tirarle un destello de luz ultravioleta por el huequito para que se borre. Hasta que finalmente se desarrollaron las NV RAM. RAM no volátil. La primera fue la EEPROM, electrónicamente borrable programable ROM. Nombre sumamente contradictorio porque, si es de solo lectura, ¿cómo me dices que es borrable programable? Lo cierto es que se seguían tratando como si fuera ROM porque tenían un número limitado de ciclos de escrituras. El circuito integrado NV RAM definitivo, que cambió la historia para siempre, fue la memoria flash. Y se la debemos al ingeniero japonés, el Dr. Fuyo Matsuoka, quien trabajaba para Toshiba en la década de los 80. Se desarrollaron las NOR flash y posteriormente las NAND flash. Comenta si te gustaría un video corto sobre NOR y NAND. Los pioneros en este tipo de memoria, los líderes en los 80 y 90 fueron Toshiba e Intel, Japón y Estados Unidos. Acabamos teniendo dos grandes grupos de fábricas de circuitos integrados separadas. Las que fabrican chips lógicos, que son los procesadores, y las que fabrican chips de memoria. Aunque esta memoria flash se inventó en los 80, demoró mucho para hacerse barata y popular. Era muy caro. Hagamos este ejercicio. Se necesita un transistor por cada bit. Un típico chip de la época tenía como mucho 3 o 4 millones de transistores. Las capacidades de los chips de RAM de esa época se contaban en kilobytes. Cuando un típico disquete tenía 1.44 MB y un CD 650 MB y era solo un pedazo de plástico, o sea imagínate. No tenía ningún sentido desperdiciar esta tecnología tan complicada de fotolitografía y no sé qué más. Así como almacenamiento y menos para sustituir un disco duro. O sea, absurdo, muy caro. Con el paso del tiempo sí que resultó tener sentido. Se abarataron los costos, también llegaron los puertos USB, llegaron los pendrive. Ya a mediados de los 2000 las memorias flash para cámaras eran ampliamente usadas, pero todavía no era viable sustituir el disco duro. Los discos mecánicos tienen una tarea de optimización llamada desfragmentación que consiste en alinear todos los archivos en sectores contiguos y pegaditos en el borde interno del disco. Cuando se hace esto en un SSD se corta su vida útil. La tarea de optimización en este caso es otra que se llama Trim. Consiste en marcar los espacios libres para que el firmware sepa ocupar las celdas de modo en que se usen todas por igual y tener un desgaste homogéneo a lo largo del circuito integrado. Para ampliar la capacidad de los SSD se han desarrollado técnicas para aumentar la densidad a costa del rendimiento y de la durabilidad. La técnica original sigue siendo la más cara, guardar un solo bit por cada celda. Y luego están las de 2, las de 3 y las de 4 bits por celda. El problema es que mientras más bits por celda, la memoria va perdiendo calidad. Pero el punto dulce en la industria calidad-rendimiento-precio actualmente es de hasta 3 bits por celda, o TLC. Más que eso no conviene, aunque esto es algo que podría cambiar en un futuro cercano. Adicional a esto, también son multicapas. Se apilan en capas y capas de celdas una sobre la otra para aumentar la densidad y que quepan más terabytes de datos en la misma área. Los primeros eran los planos, igual hay de 8 capas, 23, 92, 176 y por ahí. Total que este es de 232 capas. Los SSD modernos, además de los chips de Flash, también incluyen un chip lógico que es un controlador ARM que se encarga de distribuir la información a lo largo de las celdas para liberar al sistema operativo de esta carga. Estos controladores podrían incluir funciones como ejecutar las tareas de optimización, administrar el Smart, cifrar los datos almacenados. Y hay modelos que incorporan un chip de DRAM de caché. Es volátil, pero más rápido. Aquí se van depositando todo lo que escribes para que luego sea mucho más rápido el flujo mientras el controlador lo va posicionando en las celdas correspondientes. Esta industria ahorita mismo está en su momento más productivo y confiable. Los fabricantes conceden garantías de 3 a 5 años de uso o un máximo de terabytes escritos, lo que ocurra primero. Para saber cuántos terabytes llevas ya escrito, puedes consultar los parámetros Smart. Ahora, toda esta historia tuvo un plot twist. China también es un actor. Desde el año 2000, tienen una fábrica de chips lógicos llamada SMIC. La sorpresa es la empresa china que hace chips de memoria que se llama YMTC. Es una de las empresas más nuevas del mundo en el sector. Fue apenas fundada en 2016 y actualmente tiene cerca de 8000 empleados. Se fundó con puro personal top, altamente cualificado y proveniente de todas partes del mundo. En el marco de la guerra tecnológica que se vive entre Estados Unidos y China, desde Estados Unidos se le ha prohibido a las compañías occidentales el comercio con empresas chinas. No fue solamente el lío de Huawei y el 5G y el Google Play y el TikTok y tal y qué sé yo, no. Fue un paquetazo completo que le metieron ahí. A China la están aislando del mercado mundial de semiconductores. En el paquete se incluye la prohibición a ASML de facilitarles máquinas de fotolitografía ultravioleta extrema de última generación. Estas las de los nano espejitos. No pueden obtener de occidente nada que sea de 14 nanómetros para abajo. Y en el caso de las memorias flash, nada que esté por encima de las 128 capas. Pero los chinos, YMPC, ni cortos ni perezosos se pusieron manos a la obra y en tiempo récord ya tenían optimizado el proceso de producción de 232 capas. Mucho antes que Samsung, Micron, SkyHenix y Kioxia. Y muy por encima de las 128 capas de la restricción comercial. Negarle a China algo es como llamar gallina a Marty McFly. Desarrollaron una tecnología puntera que registraron con la marca X-Taking. Su idea de trabajar en tantas capas no solamente optimiza el espacio, sino también la eficiencia. Consiguen que el controlador llegue más rápido a cada una de las celdas, con muchas más transmisiones simultáneas en paralelo. Ahora mismo van por X-Taking 3.0 de 232 capas. Primero hacían chips planos. En X-Taking 1.0 implementaron las capas. En X-Taking 2.0 cambiaron un compuesto en el material para mejorar la eficiencia del CMOS. Y en X-Taking 3.0 incorporaron una conexión trasera. Esto último no entendí un coño de cómo funciona, pero aseguran mejorar el rendimiento y reducir el consumo. Estos tipos últimamente como que todos lo hacen mejor. Si sabes cómo funciona exactamente el X-Taking 3.0, me gustaría leerte en los comentarios. A ver si me ayuda si hacemos un video corto. A YMTC le debemos el bajón de precio de todos los SSD. Rompieron el mercado. Si te estabas preguntando cómo es que un SSD hace un par de años costaba un riñón y ahora casi que te lo regalan, la respuesta es YMTC. Si todas las marcas han bajado sus precios es porque saben que la competencia es fuerte. Los fabricantes tradicionales quieren comprarle chips a YMTC, pero no han podido debido a que no quieren meterse en problemas legales. La propia Apple quería a YMTC en su lista de proveedores de memoria flash y tuvieron que recular debido a las restricciones. China logró posicionarse bien en el mercado. Y gracias a esto hemos salido ganando nosotros, los consumidores. Aunque cada quien tendrá su opinión. MoveSpeed es una empresa china que está aprovechando esta coyuntura mundial al máximo para ofrecer los SSD con chips TLC de 232 capas de YMTC en el mercado internacional a través de Aliexpress. Que son los enlaces que yo pongo en mi cuenta. Yo tengo esta etiqueta azulita, pero ahora diferenciaron las etiquetas. Antes todos tenían esta etiqueta, ahora están los azulitos que son los PCI Express 3.0. Los negros que son PCIe 4.0, que es este de 7450 MB por segundo. Y están los marroncitos que son los que tienen DRAM. Me sorprendió mucho en las pruebas de rendimiento que le hice. Obviamente en tan poco tiempo que lo tengo no se pude hacer mucho. En las pruebas del Crystal Disk Mark me va mucho mejor que mi Samsung PM9A1, que viene siendo la versión OM del Samsung 980 Pro. Pero al final estas pruebas, como te decía, son relativas. Yo tengo casi dos años ya con el mío y este es nuevo. El detalle es que va mejor, va cerca de los 7 GB por segundo, que es lo que te pide un PlayStation 5. Al comprarlo hay que estar pendiente de marcarlo aquí, 7500. Tiene un punto débil, si le falta la caché de RAM. Y si lo quieres con caché de RAM, hay otro modelo que te lo dejé también, que es el del tigre marroncito, que si te lo venden un poquitico más caro. Que además de un GB de RAM, tiene más TB escritos en garantía. Los dos son buenas opciones. También es un modelo más grueso y tiene chips por las dos caras y en algunos portátiles puede que no entre bien. Y también tengo otro más barato, que es el PCI Express 3.0 de 512 GB, que es este que está aquí, que es de 3,5 GB por segundo. Está bueno también para ahorrarse unos dolaritos en caso de actualizar un PC que sea un poquito más viejo. En resumen, el azulito es sin DRAM, el marroncito es con DRAM, el negro es el de 7450 MB por segundo y es el más apropiado para casi todo el mundo. Así que si la pregunta era si estos SSD chinos valen la pena, la respuesta es un rotundo y contundente sí. China está a la vanguardia de la tecnología NAND Flash, al menos en lo que a consumo masivo se refiere. En el laboratorio no sé, no sé cómo están las fábricas en los laboratorios, no sé quién va a estar más atrasado, más adelantado, pero en lo que a consumo masivo, a producción masiva se refiere. YMTC lo hace muy bien, han roto el mercado mundial con esta jugada. Lo único que le faltaría a estas compañías quizás es antigüedad, tienen pocos años en esto. La guerra apenas está comenzando y esto es un puntazo para China. No estoy diciendo que los otros sean malos, si quieres comprarte el japonés, compra el japonés, si quieres comprar el americano, el coreano, el que tú quieras, cómpralo, no hay ningún problema. Son buenos, son excelentes, lo único que quiero es defender un poquito el producto en el sentido de que no me hables mal de una cosa que no conoces. Por tu atención, muchas gracias y ahora sí, nos vemos en los comentarios.